¡Suscríbete al canal! Y vámonos allí a ver si Stron aparece Porque hemos dejado albóndiga también por ahí Y si no tenemos problemas, tengo curiosidad por ver si tenemos problemas con... ...Stron por ahí, con nosotros Que supongo que... mírale, aquí le tenéis ¡Qué majo es y qué guapo! ¡Madre mía! Es que está para darle un besico Me duele todo, la espalda, los pies... Me he ocupado de esos saqueadores ¿De verdad? Es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo Por cierto, lo hemos hablado Y hemos decidido apoyar a los Minutemen Creo que merece la pena daros otra oportunidad La única forma de que las cosas mejoren es estar unidos ¡Ah, pues muy bien! ¡Mucha gracia! Bueno, no os asusta mi colega, ¿no? Es que es colega, o sea, es mi colega, colega Vale, vamos a ver Misiones... tenemos... Lidia con los saqueadores de la estación Overland Habla con Prestor Preston Pues vámonos... Vámonos a... A nuestra base A... A nuestro pueblecito Aquí estamos Vamos a Santuari Que espero Que no tengamos ningún problema Con Strong Ayuda a defender el acantilado ¿Cómo? 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 He oído algo de ayudar a defender el acantilado de no sé qué Pues... Vámonos para allá Vamos al acantilado Que parece que está pasando algo Vamos para allá antes de... De nada Mira la serva armadura T45 ¿Está la que tengo? ¡Cómo mola! ¿Qué detalles tiene, macho? Mola un montón Esto va a ser divertido ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Eh! 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 ¡Boomba! ¡Hala! ¡Boomba! ¡Métele, métele! ¡Eh! ¡Oh, y no le doy! ¡Ahí está! ¿Estáis bien? ¿Todos? Gracias por tu ayuda, colega. ¿Qué querían? Eran saqueadores. ¿Qué crees que querían? Como mínimo, todas nuestras pertenencias. Puede que incluso matarnos. Da igual. Agradecemos la ayuda. Pues vale, y parece que con Verastrón nos asustan. Así que eso mola. Vamos a hacer una cosa. Pero torretas no podemos poner. Claro. A ver. No, no podemos. Joder, ¿y trampas? Sí, pero necesitan... Me cago en todo. A ver, ¿y un generador? Ah, no tengo engranajes, tío. Joder. Esto es una mierda, tío. Porque siempre me pasan cosas. Siempre me pasan cosas. Y no mola. Y aquí solo me dan, pues eso, mierda. Pero mierda, mierda. Pues nada. Vamos a ver misiones que tenemos. ¿Cómo venía aquí a toda leche? Pues por eso. Varios. Ve a ver al paladindans. Sí. Sí. Voy aquí por el reglamento de hermandad. Sí. Vale, pero vamos a ir primero a este. Lo siento, el paladindans. Que a lo mejor se ha mosqueado conmigo. Y dice... Oye, no estás haciendo lo de la hermandad. Y no sé qué. Y no sé cuántos. Entonces, pues eso. Bueno. Vamos a ver. Si no tarda esto mucho. Y podemos seguir con nuestra aventura. Que va a ser larga, ya lo he dicho. Esta serie va a ser muy... El viejo me enseñó que la cinta americana lo arreglaba todo. No creo que se refiriera a los agujeros de bala. A ver tú. Me he ocupado de los saqueadores que hostigaban el asentamiento al que me enviaste. La gente ha decidido unirse a nuestra causa. Excelente noticia. Un día seremos lo bastante fuertes como para expulsar a esa escoria de la Commonwealth. Quiero que eches un vistazo a otra cosa, para variar. Por fin podemos empezar a pensar en algo más que en sobrevivir. Hemos crecido lo suficiente como para tener problemas de comunicación con todos nuestros asentamientos. No está mal. Y tengo una solución. Creo que es hora de recuperar el castillo. Era el cuartel general de los Minutemen antes de que yo naciera. Bien fortificado, bien ubicado. Y lo más importante, dispone de una potente emisora de radio que podemos usar para transmitir a toda la Commonwealth. ¿Qué le pasó al castillo si estaba tan bien fortificado? Fue mucho antes de que yo me uniera, pero me contaron que una especie de monstruo salió del mar y destruyó el fuerte. Muchos de los líderes murieron en la batalla. Y supongo que nadie pensó que mereciera la pena arriesgarse para recuperarlo. Siempre me he preguntado si perder la emisora no fue el principio de todos nuestros problemas. Entonces, ¿debería reunir una fuerza de asalto cerca del castillo? ¿Qué le pasó al castillo si estaba tan bien fortificado? Fue mucho antes de que yo me uniera. Entonces, debe... Vale. Pensaré en ello y te daré una respuesta. Tú decides. Avísame cuando todo esté listo para apretar el gatillo. Tengo algo un poco distinto para ti. Los exploradores han encontrado un buen sitio para un asentamiento. Cuando lo despejes, coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Recuperaremos la Commonwealth poco a poco. Sí, pero... No me gusta lo que me dices porque me estás llenando de misiones chorras y no quiero. Vamos a hacer primero la de la hermandad. Y esta. Vale, vamos a ver si podemos... Uf. ¿Me la juego? Venga, me la voy a jugar. Pues ahí está la comisaría. A ver si puedo llevar a Strong y no pasará y no la lía. ¿Quién no quiere un supermutante en su vida? A ver, vamos a ver. O yo quiero el lanzapepos este, que es la leche, el lanzapepino. Y quiero armas nuevas. Y todo eso. Habrán de armaduras. Vamos a ver. Que he cogido cosas nuevas. Atuendo. Bueno, pues nada, vamos por aquí. Aunque tengo una mierda de armas. Bueno, espero que no pase nada. Que Dios nos coja, confesados. Voy a hablar con el... El paladín este. El paladín este. Y a ver qué nos dice. A lo mejor no pasa nada por llevar a... Te doy la bienvenida. Tengo otra misión para ti, si puedes ocuparte. ¿Hay algo que pueda hacer aquí, en la estación? No, te necesito sobre el terreno. Reese y Haylen tienen las cosas bajo control por ahora. ¿Te has preparado ya? Sí. Dime lo que necesitas. Muy bien. Con los años, la hermandad ha enviado a varios equipos de reconocimiento a la Commonwealth. El último pelotón salió hace tres años. No volvió a saberse más. Oficialmente están desaparecidos. Se los da por muertos. ¿Hubo una misión de rescate? No. La hermandad no tiene los recursos ni la mano de obra para dirigir una búsqueda como esa. Todo el que se apunta a un reconocimiento sabe lo que arriesga. Nuestras vidas dependen del entrenamiento y de los compañeros. Pero si se pierde un equipo, honramos a aquellos que dan la vida en acto de servicio. Tenemos la responsabilidad de averiguar lo que les sucedió. Si podemos... ¿Dónde debo empezar? Su punto de inserción era en las colinas cercanas a Maldem. Inspecciona la zona y establece un patrón de búsqueda. Vigila tu radio por si hay señales de socorro. Los equipos de reconocimiento llevan emisores que sueltan una baliza de seguimiento de corto alcance. Si logras captar una señal, deberías poder seguirla hasta su origen. Vale, pues nada, vámonos... Vámonos a esta misión, ¿no? ¿Qué nos ha dado? La patrulla perdida. Pues a la, vamos para allá. A ver... A ver dónde nos manda... Lo voy a mirar ahora en... En... Joder, lo diré. En el mapa a ver si podemos hacer ahí un poco de viaje... Ultra rápido. Pero va a ser que no. Vale, pues bien. Me gusta porque así me puedo dar... Un rulo. Y nos vamos por ahí. Molaría que el tiempo no cambiase tan drásticamente. Voy de dragón. Aquí está. Ojalá pudiera desguazar todo lo que hay aquí, ¿eh? Me iba a poner las botas. A conseguir objetos. Pues vamos a ver. Por aquí en un camino largo. Hace mucho que no hacemos... Muchos... No hacemos paseos. Pero mala. Joder, qué detalles tiene. Me encanta este juego. Aunque prefiero los juegos con... Belleza más... Una belleza en los escenarios no tan... Hardware, mira. Me voy a meter aquí. Hardware, a lo mejor aquí hay... Hay algo que... Que me venga bien. Joder, pues me quiero meter. A lo mejor... Había ordenadores o alguna movida. Oye, se me ha perdido... Se me ha perdido este. Uf, qué susto me ha dado, tío. Qué cansino eres, tío. Llave de almacén trasero. Siento que es que es feo. O sea, lo cojo todo, tío. Porque es que no... O sea, hay un almacén trasero, ¿no? Por aquí tiene que haber algo. Aquí, aquí, aquí. Este, este, este. Sí, sí. Tornamento ya de inglesa. Una persona muerta. Munición. Coste de un tof. Pintura amarilla. ¿Para qué cojones quiero yo pintura amarilla? Bueno, pues venga, vámonos. Quita. Quita. Vamos por ahí. Joder, es que... Te puedes parar en cualquier sitio. Vale, frecuencia militar perdida. Bien. Ya ves tú. Uf, casi sube nivel. Por ahí va mi... Supermutante. A ver. A ver, hop. Bueno. No me digas que tengo otra vez que pasar por el agua. Sí, aquí hay... Hay un coche. Hay una marca. Aquí hay un puente. El puente... Pues, ala. Toma. Y a eso... Se le llama un buen tiro. Le daré. Toma. Qué bueno. Cómo mola... Cómo mola el rifle este. A ver, vamos a... A subir el nivel que dijimos. La última dije que en resistencia iba a poner. En mutaracha ni me voy a esforzar. Uy, aquí hay una moto. Mira de fragmentación. Vale. Eh, 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 eh. Hostia, tío. ¿Cómo está esto? Tú, tú. Pa' mí. No. Joder, el... Vale, ahí hay otra mina. Ah. Vale. Espera. Por lo que yo entiendo... Uh, qué susto me he dado. Joder. Por lo que yo entiendo queda solo una mina. Uh, qué susto me ha dado. Ah. jajaja que liao macho joder chaval puto puente si la historia es que tenemos que cruzar o no hay que cruzar ah no se puede ir por el camino este pues mira si te quedas quietecito treinta y ocho yo creo que alguna le doy joder no le da ninguna ay es así a mano si se la doy na 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 que miedo me da todo esto joder con los chupacabras estos tíos iba hasta dentro de la casa otra mina de fragmentación otro me cago un to este si le da tu que viene un montón de moscones strom va a ser una buena pelea lucha mejor próxima vez strom mola me esta radiando un montón la música a y 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 creo 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 que he encontrado una es pedazo no voy a poder abrirla hay 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 algo me ha puesto ahí de las decisiones que tome y no se que pero espera 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 que aquí me han dado unas armas muy chulas vale esta no tenemos no tenemos balas vale esta si vale y me han dado esta bayoneta a hacer y ya sabes lo que te digo que esta va a ir a a las muy guays y esta igual esto va a ir a la a las guays guays vale vale la decisión es que todavía tus actos pueden influir en la opinión que tenga tu compañero de ti mejora más relación con tu compañero para desbloquear extras especiales atención mmm carne buena no muy fresca humano comer me pregunto en que piensas algún día supermutantes matan a todo como crees que va en nuestra relación para alguien tan pequeño muy bien osea me la deja bien claro pero eh strong eres la hostia vale vale ya puedo utilizar el taller este osea se va a cagar osea es decir puedo desguazar todo lo que hay aquí no? voy a poner a cero tío voy a poner a cero tío voy a poner a cero tío caja de metal caja de metal cero y aceite hay hay trampas joder pero mazo de trampas vamos a ver dentro a ver que nos podemos cargar de dentro y ahora voy para arriba que te crees que me voy a quedar aquí abajo voy a dejar solo los muebles voy a dejar la casa voy a dejar la casa pues eso voy a dejar la casa pues eso a la mierda a la mierda a la fuera marco fuera también vale 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 pues ahora vámonos strong hambre comer a alguien pues cómete a alguien tío a mi deja de ir paz con tus movidas bueno vamos a ver aquí que hay que chicha ahí estamos bien no 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 me jodas strong eh pues ya está a ver munición y mania de fragmentación horquilla cita de tijeras muy bien y y que escopeta de doble cañón muy bien llevas muchas cosas si si no te preocupes que voy a atención que te voy a dar cosas hombre no te pongas así mis armas te voy a dar no esto no rifle de caza no que tengo solo uno este tampoco escopeta si una te voy a dar que más si quieres no se pues ya está a ver eso te doy joder que no puedo salir ahora ahora no puedo salir vamos a ver bueno pues vamos a seguir nuestro camino que por aquí no es me cago en todo le he dado no ahora si le he dado mira como mola este arma no tiene más cadencia que la otra pero bueno a ver con los chupasangres tío esto es mejor que lo haga yo quieto no porque lo voy a hacer mejor no aquí no está no 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 a ver lo que a ver a a a a a Joder Que me matan Los putos Corre Me han envenenado ¿Qué hacías? No es justo Buen combate Un malo Estrón impresionado Si, Estrón impresionado Pero casi me deja Más seco que Que la mojama, macho Joder con el Estrón No tiene munición A ver, ¿qué necesitas? Tú necesitas Mantén la posición Estrón lleva muchas cosas Estrón lleva muchas cosas Tú no te preocupes Pero necesitas Pues rifle automático Que son ¿Y por qué? ¿Por qué no llevas este arma? Si, mamón Si la tienes con balas ¿Y por qué? ¿Y este arma? No entiendo No entiendo Pero bueno No, venga Vámonos A ver, mapa Vale Podemos seguir por aquí Y luego girar para el otro lado Me cago en los mosquitos Tío Con el asco que me dan Todos los bichos ¿Eh? Sean lo que sean El Estrón va a su bola El Estrón va a su bola El Estrón va a su bola Por allí se ve Movimiento Supermutantes Tío, ¿no? Coño Pelea ¡Pumba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Pero cómo se puede ser tan jodidamente animal! ¡Que viene a por mí! ¡Socorro! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Corre que me matan! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuatro balas! ¡Cuatro balas! ¡Bueno, que viene por ahí! ¡Voy, le he dado a la primera! ¡Qué estúpido hombrecito! ¡Oye! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Madre mía! A ver, Strong estará bien Strong, tío ¿Qué has hecho? ¿Qué te ha pasado? ¡Qué bueno, chaval! ¿Cómo ha estallado todo? ¡Mil pedazos! Bueno Voy a dejar aquí Sí, lo voy a dejar Vamos a dejar aquí El capítulo número 11 De Fallout 4 Para Xbox One Así que si os ha gustado Le doy a like Suscribiros Compartir favoritos Sígueme en Twitter Sígueme en mi canal secundario Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Gracias!